Con el objetivo de articular acciones estratégicas que faciliten la identificación y priorización de proyectos de impacto regional, se desarrolló en Puerto Meluc, Medio Baudó, la socialización del Plan de Ordenamiento Departamental. Quisieron mostrar las prioridades en materia de inversión socioeconómica para esta importancia de su origen del departamento. Fue así como las intervenciones de los participantes se enfocaron a identificar proyectos estratégicos que jalonen un desarrollo de impacto regional y eso se articula con el ordenamiento del departamento de Chocó. Así las cosas, esta subregión del Baudó, podemos decir que es una subregión que es determinante para el desarrollo del departamento de Chocó. Allí quedaron plasmados proyectos de interconexión eléctrica, de mejoramiento del sistema vial y de transporte, proyectos de puertos multimodales en todo lo que es la cueca del río Baudó, implementación de embarcaderos y muelles para mejorar el transporte y la nabilidad de este importante eje plural y así sucesivamente esas iniciativas que ha sido un querer de hace mucho tiempo de los pueblos. Es un ejercicio inclusive que va en la misma dirección del primer encuentro de alcaldes que se dio de la subregión del Baudó. Este es un espacio donde nos da la posibilidad a nosotros de conocer los alcances de lo que tiene que ver con la formulación del POD departamental, que tiene que ver con la planificación del territorio, pero ya no a nivel municipal o territorial, sino a nivel departamental. A nosotros nos parece que por primera vez en el Chocó las cosas están haciendo al derecho, como debe ser en la dirección de desarrollo que nosotros hoy necesitamos y básicamente lo que vienen es a esta subregión a consultarnos a nosotros a nivel ya de la planeación departamental qué proyectos de importancia para la subregión tenemos planeados, formular o digamos presentar ante el nivel nacional y que también el nivel departamental los conozca, para que en esa dirección podamos ir desarrollándonos de manera planificada. Nosotros, la subregión del Baudó, tenemos la convicción de que es una subregión muy productiva y con base en ello hemos hablado de los proyectos que necesitamos para que esa productividad sea mucho más articulada con el nivel departamental y por supuesto con el nivel nacional. Pues un balance muy positivo. Hoy nosotros como subregión del municipio, de la región del Baudó en general, pues tenemos una buena expectativa, tenemos una esperanza inmensa que todo esto, lo que aquí se discutió, lo que aquí se plasmó, todo esto que aquí se dio se lleve a feliz término, que se vea reflejado en las diferentes comunidades, que hoy cuando hablamos de salud se dijo que se iba a hacer un centro de salud de segundo nivel aquí en la cárcel municipal de Puerto Melú y lo que queremos es que eso se dé. Hablamos de interconexión eléctrica, que se dé. La comunidad hoy está expectante. Nosotros como mensajeros del pueblo, hoy vamos muy contentos y vamos a decirle a los pueblos, hombre, los tres alcaldes de la subregión del Baudó han sido muy enfáticos en que esto tiene que mejorar. ¿Y cómo va a mejorar? Realizando todo lo plasmado. Todo esto que se dijo aquí, todo esto que se plasmó en el papel se va a hacer y que así sea, ojalá se haga. Porque si se llega a hacer, hombre, se miraría el desarrollo realmente, llegaría. Porque se mejoraría en las vías, se mejoraría en educación, en salud. Es más, que la economía sería la mejor. Porque todos estos proyectos realmente van a mejorar la calidad de vida de la gente de la subregión del Baudó. El POD es un instrumento eficaz para planificar el desarrollo de los municipios en el corto, mediano y largo plazo. Por eso se necesita la participación de todos los actores. Nosotros de la firma Ingecon, que lidera el consorcio POD Chocó, que tiene a su cargo la formulación del plan de ordenamiento departamental, pues siempre ha considerado que este instrumento de planificación no tiene sentido si no se hace de manera participativa y concertada. Por eso siempre que hacemos estos talleres, convocamos a las instituciones, a las organizaciones y a los líderes comunitarios, como concedores de la problemática de los territorios municipales, para que los programas y proyectos que se planteen en este instrumento sean los que realmente necesitan las comunidades para verdaderamente prolongar y programar un desarrollo equilibrado y estable. Para la próxima semana, el encuentro de la socialización se traslada hasta la subregión del Pacífico Chocoano, que abarca los municipios de Bahía Solano, Nuki y Juradó. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. Gracias. Gracias.